Lo que están reflejando es que mejora la gestión de la epidemia y también de la economía el llevar a cabo medidas sencillas, simples, para contener la pandemia mientras se mantiene el tejido empresarial. El año pasado, Irlanda creció un 3% y estamos viendo como países como Holanda, países de Asia, etc. Más de 50 países en el mundo manteniendo el tejido empresarial y manteniendo la actividad económica, además de dar medidas serias, sencillas y efectivas para gestionar la pandemia, lo han hecho mucho mejor. ¿Qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid? Pues exactamente lo mismo que los países líderes. En vez de encerrarse en una visión ideológica y antiempresarial como es la que ha llevado a cabo el gobierno de España y dedicarse a cerrar la actividad económica de cualquier manera sin ningún tipo de apoyo y además dejando absolutamente devastado el tejido empresarial, lo que se ha hecho ha sido pues gestionar una pandemia con medidas en las que se hace todo lo posible para preservar a la sanidad y la salud y a la vez el tejido empresarial y la economía. Don Daniel, la semana pasada Isabel Díaz Ayuso convocaba elecciones para el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y lo hacía cerrando su declaración con esta frase. La frase de la presidenta nos evoca clarísimamente el título de su libro, ese de libertad o igualdad que ya todo un éxito y del que supongo, sin lugar a dudas, que tendrán ocasión de comentar el próximo miércoles en la Fundación Rafael del Pino cuando usted y Yanis Varoufakis se encuentren para hablar de cómo debe ser un mundo justo y una economía ideal. Sin lugar a dudas, acabarán hablando justamente de eso, ¿no? De lo que es intervencionismo frente al liberalismo. No, totalmente. Socialismo o libertad es una frase absolutamente clave porque el socialismo no tiene como objetivo ni el progreso, ni el crecimiento, ni el empleo. Tiene como objetivo el control y siempre utiliza los mecanismos de la sociedad civil y los mecanismos democráticos para tomar el poder, incluso para tomar el poder, como ha intentado en Murcia utilizando cualquier subterfugio de despacho antes que una votación y además hacer luego lo que está llevando a cabo punto por punto Sánchez e Iglesias, que es primero utilizar la propaganda, después utilizar la falsedad en los datos y tercero utilizar la represión e intentar tomar el poder en cualquier manera. Entonces, cuando se habla de socialismo o libertad, no es una exageración. Es socialismo o libertad porque el socialismo siempre es contra la libertad. Pues estoy convencido de que será de lo más entretenido ver cómo usted defiende esas tesis frente a las del señor Varoufakis el próximo miércoles. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos de economía y tú querías responder alguna cosa que había dicho Graciano. Gracias. Gracias.